hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componeando con patio ortiz aquí estamos de regreso con una compra que estuve realizando en la tienda de walmart ok fue la tienda de walmart estuvimos agarrando algunos productos que están en especial revisen su tienda ya ahorita hay mucha liquidación más aparte pues para algunos productos tenemos reembolso en las aplicaciones así que pues eso pues todavía nos va a ayudar para poder agarrar nuestros productos completamente gratis en esta ocasión todo este producto me quedó completamente gratis gracias a la aplicación de ibota de ferch de cupones puntocom y otra aplicación que no no sé bien cómo se pronuncia pero es una que tiene una coronita por ahí les voy a estar compartiendo una foto de esta aplicación espero que la tengan y si no pues para que la puedan descargar les confieso que la primera vez que yo la utilizo así es de que vamos a ver si me dan lo del reembolso del producto que estuve metiendo ok entonces como muchos pues ya estuvieron aprovechando lo que es este producto que nos quedaba completamente gratis y qué fue lo que hice yo para no tener que pagar tanto de mi bolsa bueno pues para no pagar tanto de mi bolsa estuve metiendo los cuponcitos mágicos para estos productos de los hammer estas bolsitas en walmart están por 33 centavos a el cupón si no se quería aplicar o sea no es que no se quería aplicar sino que necesitaba de autorización y pues si fueron y los autorizaron ahí les muestro aquí es también el 33 33 y ahí está el cupón de 4 dólares estuve utilizando tres cupones pues para así no tener que pagar tanto de mi bolsa en una compra que había hecho anteriormente había agarrado estos dos desodorantes que estaban en especial por 2 con 85 aquí les muestro miren son esos 2 con 85 aquí les voy a mostrar las sumas que estuve haciendo 2 con 85 que es igual a 570 la aplicación de fech me dio 4 mil 250 ya que está dando mil puntos por cada producto de los que son de barra más aparte hay un bono donde dice que nos da dos mil puntos agarrando dos productos ya sean los dos de barra podemos combinar con un desodorante un spray o también con body wash yo en este caso pues había agarrado estas entonces eso fue lo que me dio así que esos pues ya me quedaron más o menos por el precio de un dólar un dólar y 55 después hice esta otra compra para aprovechar lo de y bota también aparte encontré estos productos son de 12 estos productos están por dos dólares aquí les dejo el código por si quieren revisar en su tienda recuerden que los precios varían de tienda en tienda y también de localidad ok en mi tienda están por dos dólares hace tiempo estaban como en cerca de cuatro dólares por eso no los había comprado pero ya los bajaron a dos dólares en mi bota tenemos un reembolso de cuatro dólares agarrando dos productos así que estos pues ya me que venían quedando completamente gratis pero la aplicación de cupones puntocom tiene un reembolso de unos 50 para una bolsa más aparte la nueva aplicación que les comento también tiene un reembolso de unos 50 en un producto así de que estas ya automáticamente me estaban dando tres dólares de ganancia me traje lo que son estos test del lipton ya que y bota nos está regresando tres dólares y aparte este de verdad que me gusta mucho entonces pues dije vamos a aprovechar ya que vamos a obtener ganancia de acá pues vamos a aprovechar para traer lo que nos gusta como el nuestro miren aquí están las tarjetitas estas parece que no tienen el precio en walmart no no tienen el precio por ningún lado igual decide trae el precio que dice que están por creo 49 centavitos un walmart no pero bueno yo las agarré para ver si me daban pues me aceptaban los cupones y si me los aceptaron también estuve agarrando estos productos del axe 285 también el de barra y me estuve encontrando de spray por 289 en esta ocasión los quise agarrar combinados había bastante de este pero los quise agarrar combinados ya que éste nos regresa a la aplicación de fers en el de spray nos regresa 1500 puntos así de que pues que iban a ser 500 puntos malo de 50 centavos así es de que me convenía más combinarlos así entonces como les dije pues ahí está lo de los cupones espero que ahí se vea ahí está donde pues si se me me los ellas tuvieron que autorizar los pero el cupón pues no más falta lo único que requería era la autorización verdad entonces aquí les muestro lo que estuve yo aquí les apunte en los primeros desodorantes en la segunda compra me tocó pagar 13 con 14 por lo que fueron todos los demás productos pero y vota me estuvo regresando 19 dólares y fest me estuvo regresando 456 unos cuantos puntos por los productos pero más que nada fueron por estos productos ya que por este me daba 1500 por este 1000 ya son 2500 y agarrando los dos juntos me daba 2000 entonces ya son 2500 entonces aquí está aquí sumé lo que fueron pues lo que me regresó y vota más fecha en la primera compra en la segunda compra es un total de 27 con 81 más 150 de cupones puntocom este ya me lo dieron ya está en mi cuenta el de la otra aplicación aún no no ha sido confirmado pero bueno pues aquí está de todos modos esto yo estuve pagando 13 14 por una compra y 570 por la segunda me da un total de 18 con 84 pero yo estuve recibiendo 30 con 81 y aquí está 30 con 81 así que me deja un total de ganancia de 11 con 97 dólares entonces como ven pues son seis bolsitas que a veces decimos que son sin uso verdad pero ahorita que ya está lo de san valentín bueno pues para regalitos para los niños están bien pero aparte pues nos ayudaba lo que era con los cupones para no tener que pagar tanto entonces ahí les dejo mire son 2 4 5 6 7 8 8 productos más seis bolsitas bueno bajo vamos a hacer de cuenta que las bolsitas no las contamos pues son ocho productos completamente gratis y con una ganancia de cerca de 12 dólares pues entonces se me hace perfecto como les digo aprovechen busquen en su tienda los productos que están en especial ahorita en este tiempo perdón están empezando a rebajar mucho producto así es de que búsquenlo revisen en sus aplicaciones para ver si tienen también sus reembolsos ok yo tenía también reembolso para cupones puntocom para este pero ya cuando quise meter el reembolso bueno pues parece que ya se había terminado tenía un reembolso de 5 50 pero bueno de todos modos me quedaron completamente gratis entonces ahí les dejo este vídeo espero que les guste que le den un like recuerden que si ustedes le dan un like dejan un comentario bueno pues eso ayuda para que el vídeo esté más pues como circulando y más personas puedan beneficiarse recuerden que como les digo los precios barean también los reembolsos no todos nos ponen los mismos reembolsos pero pues así nos podemos ayudar puede ser de que nosotros no nos demos cuenta de que tenemos algún reembolso pero ya viendo los vídeos que nos están compartiendo bueno pues podemos revisar nuestras aplicaciones entonces les dejo que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos que espero que sean de su agrado y por ahí les dejen la comunidad también que lo que es en la aplicación de walgreens nos acaban de poner cupones muy buenos del downy espero que busquen y espero que ustedes hayan puesto cupones de alto valor como a mí que me pusieron uno de cinco dólares se me hace muy bueno solamente en una cuenta me la pusieron en la otra no entonces pienso que todo esto va a variar pero pues bueno revisen sus aplicaciones y les deseo suerte esperando que ustedes tengan también esos cupones ok entonces nos vemos hasta un próximo vídeo adiós